¡Con todos ustedes, Weniblogs HD! ¡Buenas a todos! Soy Weniblogs y hoy vengo con un gameplay de los primeros pasos del mago, en Diablo 3. Primero os dejaré ver el vídeo y luego comentaré con este flow que tengo. Desde niño me han dicho que era especial. Un prodigio de potencial incalculable. Vine el sagrario de los Isari en busca del conocimiento de los maestros. Pero descubrí que temen la verdad. No tienen nada que enseñarme. Pero los libros antiguos, las profecías que contienen, me revelaron todo lo que sucederá y todo lo que puedo llegar a ser. Entonces, un día, cayó una estrella del cielo. Era la señal de que mi momento había llegado. Iré al oeste. A Tristan. Para detener la oscuridad que presagia a la estrella. Y así cumplir el destino que me llama. Hoy analizaré las técnicas de combate del mago. Su táctica principal, como otros personajes del Diablo 3, es atacar desde lejos como cobarde, cobarde que es. Y ataca desde lejos con ataques de ataque. Se aprovecha de poder utilizar la magia contra sus enemigos y los destruye con bolas mágicas. La verdad es que el ataque principal me parece muy soso y no tiene mucho efecto en los enemigos. Solo lanzas, como ya he dicho, una especie de bolas mágicas. Pero cuando desbloqueas el primer ataque secundario, que es la fucking crema, hermanos, eh, compadres, primos, locos, eh. Pues cuando la desbloqueas, metes unas hostias que ya quisiera mi colega Chuck Norris el monje. Lo siento, Chuck Norris. Hola chicos, acabo de volver del hospital. Esta es una buena lección para mí en la que he entendido que no se debe jugar con Chuck Norris. Apareció por mi espalda y me metió tal hostia que me encajó la cara contra el ordenador. Bueno, seguimos con el mago. La historia del juego es igual con todos los personajes. Lo único que los diálogos y esas cosas cambian depende del personaje que hayas elegido. Sale su voz y comentarios respecto a lo que es. Por ejemplo, si este es el mago, dirían cosas como Harry Potter, ven a salvarnos de esos fucking muggles. Y pensaréis vosotros, Weniblogs, ¿por qué dices tantas gilipolleces? La respuesta es muy sencilla, chicos. ¡Porque puedo! Por cierto, una aclaración sobre este canal. Voy a subir gameplays de videojuegos. Pero yo no soy el más pro, ni el más hasta, ni el más nega aquí con vosotros. Yo, mi enfoque en este canal es el humor. Y mi principal meta es haceros reír, olvidaros de la mierda que se os echa encima, de los problemas y de todo eso, de los exámenes, todo eso a la puta mierda, joder. Que ya habrá tiempo para cagarse en todos los putos astros. Aquí venimos a pasarlo bien. Y para los que no os guste, pues os invito a cerrar el video. No tenéis por qué ni criticar ni nada. Si es críticas constructivas, las acepto. Si sois los míticos que criticáis por joder y vaciláis a la gente y os creéis superiores, os invito también, siempre invito, nunca obligo a nada, a que mandéis un mensaje a esta dirección. Me importa una mierda lo que pienses, arroba gmail.com De buen rollo, chicos. Aunque en este canal, sinceramente, por ahora no me he encontrado ni uno. Y si lo hay, estará oculto. Pienso que tenéis, pues, gusto y sabéis que las cosas que están trabajadas, como estos gameplays, pues se merecen verlos y no criticarlos y tal. Pues muchas gracias a todos los que pensáis así. Y a los que no, darle unos 30 segunditos hacia atrás en el video y mandáis un mensaje a la dirección que os he indicado. Aprovecho este video reflexivo para deciros que, si tenéis algún consejo o pensáis que se podría mejorar en algo el canal, os gusta una serie más que otra, otra nos gusta, alguna queréis que se siga y otra queréis que se deje, que lo pongáis en los comentarios y se aceptará cualquier crítica y eso. Claro, como he dicho antes, críticas constructivas para ayudar. Nosotros trabajamos muy duro también por que os gusten nuestros videos. Aún así, ya sabéis, existimos por vosotros. Sin vosotros, los youtubers y los que hacemos gameplays y tal, no somos nada, es lo que hay. Pues eso, que cualquier cosa en un comentario. Si no veo comentarios, pues pensaré que vamos por buen camino y que tenemos que seguir haciendo lo que hacemos. También os informo de que tengo una sorpresita. Para la próxima semana yo creo que la habréis visto en el canal subido algún video sorpresa que no os esperabais y yo creo que os va a gustar bastante. Y deciros que voy a seguir con Diablo3 y con Alan Wake. Si tenéis algún consejo sobre eso, me decís. ¡Wenny Vlogs! ¿Con quién hablas? ¡Me cago en Dios otra vez, Jimmy! ¡Jimmy! ¡Te he dicho que no hables! ¡Me cago en todo! ¡Joder! Está aquí uno trabajando y poniéndose aquí todo sentimental y tiene que aparecer. El Jimmy de los cojones que ha salido de su puta jaula. ¡Dios! ¡Vuelva a tu jaula! No, Wenny Vlogs. Me voy a quedar aquí ayudándote en lo que pueda. Ah, bueno. Si es eso, pues te dejo quedarte. Si para mí no es ningún problema... Espero que se te hayan quitado las ganas, Jimmy. Me están empezando a doler los nudillos. Siguiendo con el gameplay, ¿os habéis fijado en el rayo que le sale de las manos a mi mago? Sí, ese rayo azulado o blanco. ¿Sabéis a qué me recuerda? Al puto Iron Man, tío. Este mago es el puto Iron Man. En serio. Hace así con el rayo ese y revienta todo lo que tiene delante. Solo le falta el puto traje de puto Iron Man, tío. ¡Eh, puto! ¡Puto! ¿Qué? ¿Puto? ¿Tú? ¿Puto yo o no? ¿Puto? ¡No, puto! Dejando atrás las palabrotas e insultos sin sentido, tengo que deciros que esto se está acabando por hoy. Y si os ha gustado, podéis darle a like y favoritos. Podéis, debéis, podéis, debéis, seis, 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 seis. Bueno, eh, podéis, podéis, podéis darle. Podéis darle y, bueno, me tengo que despedir, que sepáis que sois los pute o fucking amos y que gozáis mucho. Agur, soy Wendy Vlogs, chicos. ¡Y Jimmy está muerto!